Hola a todos nuestros clientes, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. No se olviden de darle me gusta, suscribirse, comentar y compartir nuestro video. En el día de hoy les estaré mostrando este pendiente de la cara de Jesús. Este pendiente es de dos tonos ya que está hecho en oro blanco y oro amarillo. Este pendiente también tiene piedra círconia blanca como pueden ver en la parte del cabello y en la parte de la corona. Esta es la parte de atrás. Este pendiente pesa 5.1 gramos y es de 10 kilates. Si está interesado en este producto habrá un enlace directo en nuestra página web donde podrá encontrarlo. Y si tiene alguna otra pregunta no duden en contactarnos al 813-888-8590. Gracias.